¿Cómo podemos informarles a toda la comunidad que es de nuestro sector? Hemos decidido modificar nuestro horario de atención en el mes de enero. El horario de atención de tarde que vamos a realizar va a ser de 6 de la tarde a 10 de la noche. Esta iniciativa ha nacido para poder acompañar la afluencia de turismo que nosotros recibimos en San Rafael en este tiempo y también atentos a que nuestros clientes prefieren salir un poquito más tarde con el calor y poder atenderlos hasta más tarde para que puedan visitarnos. Desde nuestro lugar como Cámara estamos sumamente agradecidos a la Municipalidad que nos ha acompañado en esta iniciativa. Inmediatamente que tomaron noticia del cambio, se sumaron. Ya ellos van a contar cómo nos van a acompañar para fomentar este horario extendido de verano. También hemos conversado y acordado con el gremio, con Luis Luchessi de la UEC. Los comercios van a poder trabajar hasta las 10 de la noche, de lunes a sábados. Realmente hay muchos comercios que están haciendo este horario. ¿Cuál es la diferencia con años anteriores? Es que en esta temporada nos hemos puesto de acuerdo y hemos decidido trabajar en conjunto y realizar acciones que fomenten este horario extendido. Fundamentalmente, en los años anteriores también hemos acordado con el gremio esta excepción para verano y es con ellos con quienes más tenemos que trabajar en conjunto. Sobre todo cuando el comercio tiene empleados en relación de dependencia trabajando. Lógicamente cuando el dueño atiende su local tiene libertad de trabajar en el horario que desee.